Hola Faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo poner a dieta a un gato o digamos de cómo controlar su alimentación para que no tenga un exceso de peso que pueda perjudicar su salud. ¡Vamos allá! Muchos ya conocéis a Zully, si seguís el canal desde hace tiempo. Es el segundo gato que tuvimos junto con Miko. Y a diferencia de Miko, que es un gato bastante delgado, más esbelto, un Zully, es un gato más grandote, que tiene mucho apetito y que creció muy rápido y se puso bastante gordo. Si tenéis un gato que tiene problemas de sobrepeso, lo que tenéis que hacer es controlar su alimentación. Y esto puede ser algo complicado, sobre todo porque quizás no sabemos cuánto tiene que comer el gato. Porque el gato seguramente os pida, os esté maullando, os esté pidiendo comida y vosotros no sabéis si realmente es que tiene hambre o si ya le habéis dado lo que él necesita. ¿Cómo podemos saber esto? Bien, lo primero deberíamos de saber la raza de nuestro gato. Ya sé que muchas veces nuestro gato puede ser un mestizo, un cruce de muchas especies o que no sepamos la raza que es. En mi caso, por ejemplo, yo no sé exactamente al 100% de qué raza son mis gatos. Así que cuando tengáis un gato mestizo que sea mezcla de varias razas, digamos, un típico gato de pueblo, digamos, podríamos tratarlo como si fuera el gato común europeo. ¿Vale? Que es, por ejemplo, la raza de Miko. Yo creo que es un común europeo. Es un gato delgado, esbelto, activo, un gato con instinto cazador desarrollado. Es el típico gato que se suele tener para cazar ratones en las casas y demás. Mientras que Sully es un gato turco de Angora. Si bien puede que sea un cruce, pero seguramente sea un gato de Angora o un cruce con algún otro, pero tiene su sangre de gato de Angora. Un gato protestón, un gato cariñoso, un gato que quiere estar siempre con la gente y es un gato más grande, más robusto que, por ejemplo, Miko, el gato común europeo. Con el tiempo iréis viendo qué es lo que ellos necesitan realmente, pero en general, según el pienso que utilicéis, en el propio paquete de pienso debe de venir la recomendación del fabricante, la cantidad que necesita un gato diaria, según el peso del gato. Entonces, sabiendo la raza de la que es vuestro gato, sabréis, buscando información sobre ello, que ya hablaremos en otro vídeo sobre las razas de gatos, sabréis el peso que debe de tener, que hay gatos que según su raza pueden ser más delgaditos, otros pueden ser más grandes, entonces pesarán más, pues según el peso que deben de tener, la ración que le tenéis que dar. Bien, en mi caso lo que hicimos con Sully para controlarlo es, según el pienso que tenemos, la cantidad que nos ponía la pesamos y hicimos ya ese cálculo lo que necesita siempre. Por ejemplo, nosotros guardamos la comida aquí en un bote para ir repartiéndola y utilizo este cazo para ir dosificando y ya he cogido la medida de que dos cazos de estos es exactamente la que necesitan ellos al día. ¿Andan como locos ahora con la comida, hola, amigo? Bien, entonces, tenéis que buscar algo con lo que podáis coger esa medida para saber lo que necesita vuestro gato. En este caso serían dos cazos. Bien, con esos dos cazos, yo lo que hago es, como tengo dos gatos, tengo que repartir la comida para los dos, ya que si no, Sully se va a comer la de mico, es repartirla en estos tuppers. Yo todos los días por la mañana le recargo el tupper con la cantidad suya y de aquí voy sacando la comida que les doy a lo largo del día. Bien, los gatos, su naturaleza consiste en ir comiendo sus pequeñas presas y demás, si estuvieran salvajes, entonces lo que hacen es comer varias veces a lo largo del día. No podemos intentar darles una ración grande y que aguanten hasta la siguiente porque les va a generar ansiedad, van a estar pidiendo, van a estar pues como están estos ahora mismo que ven aquí la comida. Entonces lo que tenemos que hacer es darle pequeñas porciones varias veces al día, por lo menos cuatro o cinco veces al día hay que repartir esa comida, ya que si nosotros cogemos esta porción y se la echamos toda en el comedero, se la van a comer de una sentada y van a querer más comida, con lo cual van a pasar hambre, van a pasar ansiedad, así que tenemos que ir dándoles poco a poco. Una vez tenéis la cantidad que tienen que comer al día, les vais echando pues un poquitín por la mañana, otro poquitín a media mañana, a la hora de comer, un poco a media tarde, otro poco a la hora de cenar y lo útil ya antes de ir a la cama. Ahora les toca merendar, veis a ver cómo se lo doy. Aquí podéis ver, esto es lo que queda de todo el día y les vamos a dar una pequeña porción. ¿Suli, la pata? Muy bien, Miko, ¿la pata? No, he dicho Miko. Muy bien, Miko. Pues un poquito para Suli y otro poquito para Miko. Como veis, con ese poquito, suficiente. Ah, bien, Miko. Ah. 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 No, eso es lo único. No. Como habéis podido ver, si tenéis dos gatos se complica un poco ya que puede pasar que uno de los dos se coma la comida del otro. Entonces por eso es importante que observemos el momento en el que les damos de comer. Bueno, precisamente por eso hay que darles pequeñas raciones que nos permitan poder observar durante un minuto o dos, mientras hacemos cualquier cosa ahí cerca, que comen los dos su comida y que el otro no le come la comida a su compañero, ya que si no, uno va a pasar hambre y el otro va a comer más de lo que tiene que comer, por lo cual se salta la dieta. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido por si me he enrollado un poco. Para poner a dieta al gato tenemos primero que saber cuál es su peso ideal según su raza y la cantidad de pienso que necesita. Una vez tenemos esto, tenemos que encontrar una manera de medirlo para estar seguros siempre sin tener que estar pesando todos los días, una medida estándar, por ejemplo ese cacito, y dosificárselo en varias raciones durante todo el día. Y en cada ración, vigilar que cada gato, si tenemos dos, coma su ración y no coma la de los dos. Puede que al principio vuestro gato pase hambre debido a la costumbre que tenía de comer todo lo que quisiera antes y que os pida mucho, que maúlle, pero hay que soportarlo y cuando pase un par de días, el gato se acostumbrará y ya no tendréis problema. Es importante esto, ya que si no, tienen ansiedad y van a volverse muy traviesos, van a estar buscando comida, van a estar liándola por ahí por casa. Y si ya la lían de por sí como estos, pues se encima tienen ansiedad mucho más. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya servido. Si es así, dejad un like, suscribíos al canal si no lo estáis que es gratis, compartirlo para que llegue al mayor número de gente posible y dejadme vuestros comentarios ahí abajo como opiniones, dudas, sugerencias, etc. ¡Un saludo, faunáticos! Entonces, si tenéis ese caso... ¡ZULI! Y ya está moviendo la cámara. ¡ZULI! En el mismo paquete de pienso debe de venir... ¡Ah, ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!